Los abusos hacia los trabajadores del campo en este país ha sido una lucha constante. Los pesticidas los enferman, los matan, pero el trato inhumano es una constante también en todo Estados Unidos. En general creo que ha habido cambios, algunos buenos, pero la mayoría de las desigualdad que existía en este tiempo sigue existiendo al momento. Esto a pesar de la lucha del movimiento campesino en los años 60, liderado por César Chávez, quien consiguió cambios importantes, pero que a la fecha no terminan de cuajar. Arturo Rodríguez fue uno de los aliados cercanos a Chávez durante la fundación del Sindicato de Trabajadores Agrícolas, conocido como United Farm Workers. Los tradores del campo no estaban cubiertos para las leyes de suelo mínimo, de desempleo y lo que sea. El líder sindical reconoce que los rancheros siguen sin respetar las leyes de trabajo de este país, primero porque las autoridades no hacen nada, y segundo porque siguen llegando nuevos inmigrantes a los cultivos quienes desconocen sus derechos. Trabajadores que vienen de Oaxaca o trabajadores que vienen de estados, que es su primera ocasión de estar aquí en los Estados Unidos, no conozcan las leyes, no saben cuáles son sus protecciones, y también, me entiendes, la Unión no ha tenido la oportunidad de estar en todos los diferentes lugares donde hay necesidad. Pero hay quienes no son tan nuevos en la labor agrícola. Este hombre llegó de Nayarit, México, a trabajar en los cultivos de California hace casi 20 años. El miedo de ser denunciados y deportados los obliga a no quejarse y a no dar la cara. Hay veces que vamos a un fil que están esprayando, y la mayoría de la gente, como media cuadrilla, dice, me duele la cabeza porque huele a pesticida. Los hacen trabajar jornadas de más de ocho horas al día, y el salario una miseria. Las prestaciones no existen, los derechos humanos brillan por su ausencia. En los tiempos de los breaks, también los mayordomos no quieren dar el break completo. Trabajamos hasta los domingos, los siete días, y eran un poco muy pesados porque mucha gente andaba corriendo y todo, y yo no podía, no podía ni levantarme porque era muy pesado el trabajo, y no te podías quedar atrás. En el fil ya le caen a uno muchas enfermedades, y luego ya uno se va haciendo más mayor, y ya está más difícil trabajar en el fil. Pero eso sí, todos, blancos y afroamericanos, latinos y asiáticos, sirven en sus mesas las frutas y las legumbres piscadas por las manos rociadas de pesticidas. Químicos aplicados por los dueños de esas tierras, donde la dignidad está de luto permanente por los campesinos enfermos, por los muertos y por los maltratados. Yo le pido, me entiendes, en este Día de Acción de Gracias, que todos piensan en las mujeres y los hombres, y muchas veces los niños. El sacrificio que ellos hicieron realmente para asegurar que tenemos comida en nuestras mesas. Y hay quienes se atreven a decir que los migrantes les están quitando sus trabajos a los estadounidenses. Los campesinos les han dicho a quienes piensan eso, que vayan y con gusto les entregan esos trabajos. Los han retado a que siquiera pasen un día piscando abusos. ¿Cuándo van a entender que estamos pagando un precio en vidas humanas? Gracias. 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 Gracias.